En primer lugar, quiero transmitir a usted, señor Presidente Zuma, y a los representantes de los Estados Partes de la Convención, el saludo fraternal del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien por sus múltiples responsabilidades no ha podido estar aquí con nosotros como hubiera sido su deseo. Al verlos, recuerdo el enorme esfuerzo que realizamos juntos en Cancún hace un año. Los resultados allí alcanzados han sido reconocidos por especialistas y por el mundo en general. Como la recuperación de un proceso multilateral de importancia central para la humanidad. Todos recordamos que al inicio de las conferencias había serias dudas sobre las posibilidades de lograr cualquier resultado relevante. En las consultas que México realizó a lo largo del año, subrayamos siempre que la falta de resultados dañaría seriamente no sólo el régimen climático internacional, sino al sistema multilateral en su conjunto. Con base en esa confianza renovada, en Cancún logramos el compromiso de actuar para que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Que un número significativo de países registren metas de mitigación en el mediano plazo y que trabajemos para mejorar la transparencia. Logramos también crear el marco de adaptación de Cancún y el comité de adaptación. Logramos fomentar el desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente sostenibles a través del mecanismo de tecnología y sus redes y centros regionales. Logramos crear un nuevo mecanismo financiero, el Fondo Verde Climático, para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo. Alcanzamos un compromiso de movilizar hasta 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020. Se reconoció y se amplió también la contribución de los bosques a la mitigación y acordamos trabajar para evitar que se produzca una brecha entre el primer y el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto. En Durban, debemos tener la capacidad de construir un paquete de acuerdos que incluya las siguientes tres áreas. En primer lugar, la plena implementación de los acuerdos de Cancún, incluyendo la puesta en marcha de las nuevas instituciones. En segundo lugar, reconocer que el pilar financiero es fundamental para alcanzar metas cada vez más más ambiciosas. Además de hacer operativo el Fondo Verde Climático, debemos acordar su capitalización y avanzar en la discusión de las fuentes de financiamiento de largo plazo. Y en tercer lugar, debemos definir el futuro del protocolo de Kioto, reafirmando la importancia de un sistema basado en reglas, reconociendo a la vez la necesidad de complementar estos esfuerzos a través de compromisos vinculantes por parte de todos los estados parte. Distinguidos colegas, en dos semanas, solo dos semanas, debemos entregar resultados. Hay millones de personas, la mayoría de ellas en los países más pobres y vulnerables, cuyo futuro depende de las decisiones que adoptemos. No podemos traicionar la confianza que se ha depositado en nosotros. Hay voluntad política y conciencia de la gravedad del problema. De no ser así, no habría tanto interés en nuestras discusiones y casi 20 mil delegados en Durban. No se explicaría una falta de acuerdos ni tampoco la adopción de acuerdos marginales cuando la gravedad del problema está frente a nosotros.